Una de las preocupaciones que ataca a más de un usuario de smartphone es el consumo excesivo de datos. Más aún, si no cuentan con un plan ilimitado de datos que les permita subir y descargar de la red cuánta cosa se les ocurra. En DatoTik les voy a contar cuáles son esas aplicaciones que se denominan el terror de los datos y además unos truquitos para disminuir su consumo. Según las investigaciones realizadas por Alcatel Lucent, el primer lugar de consumo de datos lo ocupan las aplicaciones que incluyen video como YouTube, Netflix, Facebook Video, Pandora y video en Instagram. Entre las recomendaciones para optimizar el rendimiento de sus datos están mantener activa la opción de conectarse a Wi-Fi. De esta manera su dispositivo estará conectado a internet cada vez que sea posible y se ahorrará los datos de su celular. Además de las aplicaciones de video, también las de música como Deezer o Spotify consumen bastantes datos. La medida para ahorrar es muy fácil. Ponga estas aplicaciones en modo offline. De esta manera solo se reproducirá la música que tiene almacenada en su teléfono móvil. También puede dejar inactivas las apps que estén trabajando en segundo plano y desactivar las notificaciones que no sean necesarias. Si quieres conocer más datos TIC, te invito para que descargues nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en www.canal13.co y en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia. Bye!